Para ti que quieres consentir tu cuerpo, y mejorar tu silueta, llegó Soami Spa. Elegantes instalaciones llenas de confort para ti. Peinados, laceados, tintes, cortes, manicure, pedicure, uñas, además de, vacuum, cavitación, lipolaser, levantamiento de glúteos, cejas permanentes, y más. Búscanos en redes sociales como Soami Spa. Visítenos en Chósica. Avenida 28 de Julio Cruce con Girón Junín 195. Referencia. Entrada a Colegio San Isidro. Reserva su cita al teléfono 699-3253. Las esperamos. Somos Soami Spa.